El estrés y la felicidad no se llevan nada bien. Explica el doctor Rossetti que un sinónimo de la palabra estrés podría ser sufrimiento. ¿Y por qué nos pasa? Porque cuando uno sufre hay algo por encima de lo que puede soportar. El estrés, desde lo fisiológico, es una respuesta defensiva para afrontar amenazas. O sea, ante el peligro, por ejemplo, nos preparamos para la huida o para el ataque. Vimos en encuentros anteriores el caso de la cebra huyendo del león. Lo hace mientras siente miedo. Cuando su vila deja de estar en peligro, se detiene y el organismo recupera la homeostasis, que vendría a ser su condición interna estable. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que padecemos estrés psicológico y social. Vivimos corriendo. Y escucha esta. Atentí. Y muchas veces las razones que nos preocupan solo están en nuestra mente y no merecían tanta atención. Porque aunque nos cueste reconocerlo en el momento, con el tiempo nos damos cuenta que varias de las cosas terribles de nuestra vida nunca ocurrieron. Al respecto, la psiquiatra Marían Rojas Estapé sostiene que el 90% de nuestras preocupaciones son en vano. El estrés es un fenómeno normal y natural y fue definido por Hans Saill como el síndrome general de adaptación. Síndrome general de adaptación. El investigador lo clasificó según dos variables. El estrés bueno en su justa medida y cuando nos pasamos de rosca, el malo. Este se denomina distrés. Un fuerte acontecimiento nos puede desequilibrar, sea de índole negativo como positivo. Porque organizar una fiesta, pepe, 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 también te liquida. Cualquier cambio requiere de nuestra adaptación a nuevas circunstancias y una cuota de estrés. Pero al acumularse y perduran en el tiempo, se incrementa el riesgo de enfermarnos. El doctor Rossetti recurre a una analogía muy gráfica. Una balanza de dos platillos que funciona como la balanza del estrés. En uno de los platos se ubican las cargas de nuestra vida cotidiana, de orden psicológico, emocional, social. Y en el otro nuestra capacidad de dar respuesta. El estrés bueno nos permite prepararnos con éxito ante nuevas circunstancias de la vida. Pero el malo surge si las cargas superan nuestras resistencias. Nacemos con la habilidad de abordar demandas de nuestro mundo interno y del exterior. Tenemos mecanismos de afrontamiento. ¿Los estamos pudiendo administrar? El autoconocimiento incluye reconocer lo que cada uno tolera. Identificando lo importante de lo intrascendente. El estrés y la felicidad no se llevan nada bien. Fin.